Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos al capítulo número 2, el vídeo número 2 de esta aventura que estamos haciendo fronterizos con Francia, cerquitas de Tour de Querol, cerquitos de los llacs de Malnoux. Nos hemos levantado hace unas horitas bastante bien, hemos dormido con bastante confort, con los sacos. A mí me ha gustado bastante dormir esta noche y ya llevamos 2 kilómetros andados con un desnivel positivo de 100 metros. Nos hemos metido por parte de lo que era como una pista de esquí y ahora estamos rodeados de hielo. Como podéis ver, todo esto es hielo. Está por ahí Estela. Estela está un poquito floja de defensas, ya que le dolía la barriga. No sabíamos qué hacer hoy, en realidad. Por eso he empezado a grabar el vídeo ahora. No sabía si nos íbamos a ir para casa, aunque si vemos que no podemos pasaremos la noche por aquí, cerquita, y mañana nos iríamos. Mirad qué abetos más bonitos que nacen por esta zona del camino es un árbol que yo no tengo para nada por mi zona. Nos metemos en una zona bastante peligrosa. Como veis, por ahí, por los laterales hay nieve, que como es un lado umbril del camino, no llega a derretirse. Esto de aquí es hielo. Yo creo que harían falta ya un poquito de crampones. Estela va a ir hacia ese lado porque hay nieve, no hay hielo, es más fácil andar. Vale, vamos a ir por este lado. Yo me he traído las polainas, pero es que si el camino se iba así, no sé. Eso es de corzo. Las piscinas, los laterales, huellita de corzo. Vamos a recular porque la pista no está para ir con botas, habría que llevar crampones 100%, así que nos vamos a meter por aquí, por la montaña, a ver cómo podemos andar. La verdad es que andar por estos caminos con estas mochilas, bueno, lo que hay. Por aquí, claro. Fijaros aquí que hay una marca ya de alguien que ha hecho esta ruta con raquetas. Hemos terminado esos tramos más de hielo. Aún así, por aquí todo esto está bastante lleno de hielo. Y fijaros que todo el camino que nos espera es nevadito, cosa que me hace bastante ilusión, pero a la vez me da miedo porque podemos meter un resbalón porque la nieve se va derritiendo. Lo ideal es ir por los bordes que aún se mantiene la nieve bastante virgen. ¿Veis? Por ahí, por donde va a estar, ya está en resbaladizo. Y nada, vamos haciendo por aquí. Mirad aquí delante la cantidad de leña que hay que habrán talado de estos ruta. Estos bosques, estas montañas. Aunque vosotros no lo veáis, vamos haciendo paradizas porque se nos hace muy cansado. O sea, aparecen pocos kilómetros, pero son rutas al final técnicas. Con tramos de hielo, mochilas pesadas. Esta de aquí es toda la agua que nos queda ahora mismo. Es muy importante elevar un fogón porque es lo que vamos a utilizar ahora para derretir la nieve. Yo estoy haciendo un poco de boca con esto. Como tostaditas pequeñas de pan, pero que tienen un sabor como a pizza, a tomate. Esto lleva un montón de calorías y un montón de grasas. Entonces en este sitio hay como una cuevecilla. Fijaros que queda escondidito del viento. Y mirad como esto ya se va derritiendo. Esto ya ha hecho su proceso. Ya ha hervido el agua. Tenemos casi un litro y medio. Nada, vamos a comer unas migas. No las vamos a calentar por miedo a terminar el gas del hornillo. Ya que esta comida sí la podemos comer fría. Mirad mis miguitas de pastor ahí. No sé si la apreciará mucho. Ah, y bueno, hasta aquí este timelapse. Siento que haya sido bastante corto, pero es que no me quiero quedar sin batería. ¡Uepa! En la cámara. Al final le ha liado a Estela, me refiero. Hemos comido, ¿vale? Y en vez de quedarnos en este sitio en el que pensábamos que íbamos a pasar noche a campar, a pernoctar. Vamos a hacer un poco más de kilómetros. Me he metido un poco de peso de lo que llevaba Estela en su mochila para ayudarla un poco. Aún así voy a full, voy muy apretado. Seguimos para adelante porque habíamos hecho que unos 5 kilómetros, ¿no? Y mañana nos quedaban unos 7 para llegar hasta los lagos. Aquí delante tenemos el refugio en el cual mucha gente viene con su coche o mucha gente viene a andar y comen aquí. ¿Qué estás aquí? ¿Qué Dios? Sí. ¿Cómo que has estado? Octubre del año pasado estuve aquí buscando setas allí. Y aquí hay unos caballos salvajes, súper bestias. Ya son casi las 3. Llevamos 6,43 kilómetros con 402 metros de desnivel positivo. Vamos dirección hacia un parking que se llama La Mániga, creo que es. Estamos yendo por este camino, camino como, no sé cómo decirlo, forestal será, camino de coches, ¿no? Ahí tenemos un empalme en el mapa de un chico que, bueno, que hizo la ruta. No sé si hoy llegaremos al lago, al estaño, pero nos haría bastante ilusión y poder pasar allí la noche sería increíble, la verdad. Y esto también nos daría más libertad porque, claro, los víveres se van terminando y hay que apurarse. Estela por aquí se ha puesto en modo montañera. Va con turbo, ¿eh? Va con un poquito de turbo incluso, ¿eh? Me ha quitado peso. Vas mejor, ¿no? Me voy mejor. Ya veis, veis el caminito como es. Me pone bastante contento Stan de Malniu. O sea que no vamos equivocados. Vamos bien por este senderito. Qué guay. Está todo helado por aquí. Este bosque es realmente precioso. Me gusta muchísimo el bosque este de abetos. Estamos ahora mismo descendiendo por la montaña, bajando todo lo subido. Bueno, no todo, pero estamos bajando bastante. Yo imagino que los lagos, claro, no se encuentran arriba de la montaña. Se encontrarán abajo. Y si están en sombra puede que haya nieve. No lo sé. En la zona sombrilla está todo nevado, todo blanquito. Oh, Dios, qué matada. 45 minutos largos. ¿Qué quiero ver? Del manantial. ¿A que sabe raro? No hay cobertura. ¿Te imaginas que un trozo de este pongo mucho más en el pie y lo hago hacia abajo? Ni se te ocurre así hacer hacia abajo, ¿eh? Mirad cómo está el suelo, por favor. Es que esto resbala, que no veas. Que nos vemos en un rato en los lagos, si no pasa nada interesante. No sé por qué, pero me da a mí que hoy tocará saltarse un poquito las normas. Pero bueno, en realidad pernoctar no está prohibido. Damas y caballeros, llegamos al lago de Malnú. Llegar hasta aquí con tanto peso en la espalda. Con todo que está lleno de hielo que resbala un montón. Al fin llegamos al sitio. Está todo completamente congelado. Ya veis que no es nada del otro mundo. ¡Vamos! ¡Lo logramos! Misión cumplida. ¡Let's go! Se ve que mientras íbamos por la montaña, algún indio me ha disparado una flecha aquí en la mochila. Madre mía, primera rotura. No sé si se aprecia. Son las cinco y media y ya empezamos a tener un poquito de hambre, la verdad. Vamos a preparar este risotito con setas que compramos. Vamos a incumplir otra normativa, hacer fuego. Lo hacemos con hornillo, que es muy controlado. Es invierno, está todo húmedo, así que no habrá problema. Se supone que esto de aquí se tiene que convertir en un risotto de setas. Esto con este aspecto bastante incomible por el momento. Bueno, al final esto sí que tiene más pinta de risotto, ¿eh, Estela? Está muy bueno. Mirad qué pasada donde nos hemos venido a cenar. Está poniendo el sol por ahí detrás. Mirad qué bonito. Un lago helado para nosotros dos solos. Pasaremos aquí la noche y cuando terminemos de cenar montaremos tienda. Deciros que esto ya no lo voy a grabar. Ya no me queda apenas batería en la cámara. Así que sí, este es el final de este vídeo que espero que os haya gustado mucho de corazón. Ha habido bastante esfuerzo. Ha habido bastante fuerza de voluntad en hacer este tipo de rutas con tanto peso. Nos vemos en un próximo vídeo. Pues eso, chicos. Dadle like, suscribiros y dejadme un comentario. Y chao. Chau.